Presidentes, gracias por estar con nosotros. Esto es Cicatrices, historias que marcan. La droga. La droga causa terribles problemas, no solo en el ambiente familiar, sino en la salud. Y en toda parte donde hay droga hay daño, perdición y hay dolor. Hoy trataremos el caso de Doña Luisa, nombre protegido. Tía de un menor que gracias, entre comillas, lo de gracias, al consumo de droga ha quedado con serios daños o un serio daño a nivel cerebral. Lo que le impide hablar incluso, mucho peor, desenvolverse por cuenta propia Luisa. Buenos días Hugo, amigos televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía. Yo quisiera iniciar el diálogo precisamente con la tía del joven afectado, Doña Luisa, como tú ya lo señalaste en nombre ficticio. Quisiéramos que nos cuente cómo se inicia su sobrino en este pernicioso mundo de las drogas y que hoy le ha dejado secuelas irreversibles que le permiten valerse por sí mismo. Doña Luisa, la escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mi sobrino desde los 14 años, él comenzó, le cuento desde el principio. Sí, ya, desde el principio es como, desde que nació mejor. Ajá. No, desde que comenzó con el vicio, digamos. Ya, a partir de los 14 años, él fue matriculado en un colegio en donde él, el niño cambió. Al principio era un niño tranquilo, amoroso, todo. Mi hermana que lo adoptó, le daba amor, todo, no parecía que pasaba nada. Pero una vez que comenzó a ir al colegio, el chico cambió completamente, se lo veía tranquilo, sumergido. Ella le preguntaba, no quería hablar. Él decía que los amiguitos le invitaban a la droga, se le portaba desobediente, rebelde. El niño no, no, no hacía caso. O sea, bueno, después tú... ¿Qué tiempo estuvo consumiendo el joven hasta llegar al punto de las escuelas irreversibles? Cinco años. Ahora, usted dijo algo al inicio. El niño es adoptado. Sí. ¿Y la mamá del niño, su hermana? La mamá del niño, la mamá que se lo cedió... La mamá natural. La mamá natural. ¿La mamá natural es la que lo crió o la cual me está preguntando? No, no. Cuando me refiero es a su hermana quien lo adoptó, porque entiendo que el niño está bajo su custodia, su cuidado, Luisa. ¿Por qué no está con la madre adoptiva? Porque ella no lo puede tener. Ella trabaja, no es sola, tiene ella también unas mantenciones que hacer. ¿Y cómo así llegó a su poder? Porque él conmigo era bien llevado, yo lo aconsejaba y una vez que él estuvo en el hospital, en coma, entonces él no tenía dónde ir. Luisa, usted nos está diciendo que al llegar al colegio o a la escuela, su sobrino comenzó a cambiar de actitud, de carácter y lo demás. ¿Nos está diciendo con eso que ahí se inicia su carrera con la droga? Sí, a los 14 años. A los 14 años. ¿Cuántos tiene ahora? 19. ¿Cuánto tiempo estuvo consumiendo? 3 a 4 años. ¿Cuánto tiempo tiene así en esa condición? Un año, ya tiene un año porque estuvo en coma. ¿Cómo ha cambiado su vida, Luisa, más allá la del joven que usted y a través de la nota periodística que hemos estado presentando? Mi vida ha cambiado completamente. Yo tengo una hija de 16 años, no le puedo dar lo que le tenía que dar porque no alcanza, el chico necesita pañales, gasta harto pañales hechos bingo, pero ya no me resultan los bingos, ya no me apoya. Él prácticamente no tiene familia. Yo es la que lo cuido, como fue la señorita a la casa. Ella vio mis condiciones, yo le he contado todo lo que el chico pasamos porque ha quedado así, no reconoce, no habla, no dice me duele esto, nada, nada. Luisa, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Existe la remota posibilidad o grandes posibilidades de que el joven pudiera recuperarse o esto ya es un daño irreversible? Daño irreversible. Me dijeron que no. Es decir que no hay retorno. No hay posibilidad de recuperación. Esa es la situación. Así es. Ninguna terapia, nada. Que estos canallas que producen, que trafican y que tramitan todo, causa con la droga, ahí está. Uno de quién sabe cuántos en nuestro medio. En una situación que como la de Luisa se replica y vale la oportunidad porque lo que queremos al presentar este caso es lograr dos objetivos. Uno, crear conciencia en los jóvenes y en el núcleo de cada familia que a bien tiene a vernos cada mañana y honrarnos con su sintonía para tomar conciencia de la problemática e impedir que otros jóvenes puedan quedar con lesiones irreversibles como en el caso del sobrino de Luisa. Y la segunda, Luisa, y quisiéramos que usted aproveche este espacio para poder exhortar a quien a bien tenga, institución pública o privada, corazones solidarios que puedan ayudarla. ¿Qué es lo que usted está necesitando? ¿Qué quisiera para poder hacer frente a la situación difícil que debe enfrentar, valga la redundancia, día a día? Ya, mi situación, ya como le vuelvo a repetir, cambió completamente, no tengo ayuda todavía de nadie porque por el caso del terremoto yo fui a pedir a todas las instituciones y me dijeron que espere. Ya. Pero usted sabe que eso no puede esperar porque al niño se hacen necesidades, se orilla cada rato, incluso le tengo que dar agua dos litros al día para que no se inflame. ¿Usted trabaja? Pero, sin embargo, él me encharca la casa, todo, no, es tremendo, es tremendo mi caso. ¿Usted trabaja? No, no puedo trabajar porque tenía una tiendita. ¿Y vive sola? Sí, por el momento estoy, tengo una tiendita que ya se me bajó completamente porque no tengo pues ni para niña, no le he comprado nada porque de nuevo el colegio está en segundo de bachillerato. ¿Usted espera entonces que alguien la apoye y la ayude económicamente con los pañales, con los útiles para su hija? Sí. Y lo más importante, creo yo, Hugo y amigos televidentes, es que pudiera ser dentro de lo posible, no sé, alguna forma de crearle una manera de sustento a doña Luisa para que ahí mismo, mientras cuida a su sobrino, pueda también autogenerar sus propios ingresos. O de alguna manera una institución pública o privada que pueda ayudarla con el cuidado de este joven. Así es. Y darle la ayuda que necesita, entre otras cosas, la señora ha señalado pañales. Pero ahí viene la alimentación, viene un poco de cosas, Luisa, que no es fácil en una condición como la de ella. Luisa, gracias por habernos acompañado con un número telefónico de contacto, Luisa, que usted quiera compartir con nuestros televidentes, más allá de que pueden hacerlo también a nuestra redacción. ¿Mi número de teléfono? Sí. 0994-0399-39. ¿Lo podría repetir? 0994-0399-39. Bueno, el llamado queda hecho. Si alguna institución pública especialmente, o privada, que también lo podría hacer, puede intervenir directamente con este joven, cuya situación, ya lo ha dicho Luisa, que es casi como su madre ahora. Así es. Es irreversible, irreversible, pero... Solo un poder de Dios, me dijo Luisa. El daño está hecho y ella tiene que afrontar una situación grave y delicada. Mantener a este joven que tiene ese problema y que necesita de mucha ayuda, justamente por la condición en la que se encuentra. Y a los jóvenes que nos están viendo, mirarse en este espejo, la droga es un camino sin retorno. Amigos televidentes, esto ha sido Cicatrices, historias que marcan. Una pausa y ya regresamos.